A quienes seamos asambleístas de diferentes partidos, movimientos políticos de minoría que integran la nueva Asamblea Nacional, usan consolidar un bloque legislativo. Los diálogos son intensos en torno a presentar una agenda de trabajo de lograr conformarse como bancada. No descartan solicitar un puesto dentro del Consejo Administrativo de la Legislatura Cali. Los diálogos previos son intensos. Cerca de una decena de legisladores de diferentes partidos políticos y movimientos provinciales han conversado ya para buscar el camino de unirse y conformar una bancada en la nueva Asamblea. El principal objetivo es presentar una agenda de trabajo. El propósito es unir las diferentes vertientes políticas manifestadas en las provincias, ya sean grupos o partidos pequeños o partidos que no alcanzaron su mayoría para constituir una bancada. Sobre esa base estamos llegando de alguna manera a contactarnos, a tratar de establecer este grupo. Agenda que contiene temas de interés nacional aseguran impulsar, por ejemplo, una verdadera fiscalización. Fiscalizar que es lo que más quiere el país, quiere saber dónde está la plata. Yo creo que necesitamos esta agenda mínima, programática, que nos va a llevar a confluir a todas las fuerzas. Aseguran que son una tercera vía, ni incondicionales con el régimen, ni opositores extremos. El Ecuador no es alianza país, tampoco es creosuma, ¿no es cierto? El Ecuador es la diversidad en donde cabemos personas que creemos con civismo, que no podemos estar en estos antagonismos. Que también buscarán presentar propuestas de reformas legales, especialmente con cuerpos normativos como la Ley de Comunicación y Reformas Económicas. O revisar algunos marcos legales que están afectando al desarrollo de la economía nacional y están haciéndonos ver como un país poco atractivo para la inversión. No descartan que de lograr conformarse como bancada, se impulse la posibilidad de pedir un puesto dentro del Consejo Administrativo de la Legislatura. Si usted hace una bancada, por supuesto que ese derecho está dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Precisamente para además tener el bloque, poder, si es que fuera el caso, optar. Pero eso es un tema que será posterior. Dicen que los diálogos continuarán intensificándose en los próximos días y esperan antes del 14 de mayo poder informar al país la posible conformación de una cuarta bancada legislativa dentro de la nueva Asamblea Nacional. Informo Javier Gallo.